¿Qué significa soñar con la espalda? Hola amigos, ¿han tenido un sueño reciente que quieran interpretar? ¿Tienen un sueño que se les repite muchas veces y les interesa conocer su significado? ¿Tienen curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueñan de vez en cuando? Nuestro canal le ayudará a interpretar su sueño. Este sueño denota claramente que los mensajes que aquí se presentan e interpretan están vinculados directamente con el soñante. Los efectos relacionados con el sueño tienen que ver con malestares que te obligan a estar en posición de alerta a fin de evitar que el mal se irradie y que por consecuencia trascienda situaciones desagradables mayores. Lo más frecuente de lo que padeces se aproxima al sufrimiento de limitaciones que se te han impuesto sin ningún tipo de consentimiento de tu parte y que te causan grandes angustias y mucho estrés. Si por ejemplo sueñas que duermes de espalda, debes analizar metódicamente la causa del por qué no te puedes concentrar en las cosas que usualmente haces dentro de la rutina diaria. El trabajo te exige prestar mayor atención, ya que los informes presentados recientemente están saliendo no del todo bien. De ser necesario, considera la posibilidad de solicitar unas vacaciones o días de permiso con la finalidad de que durante ese descanso puedas encontrar una solución a lo que te adversa. Si sueña que te estás afectando la espalda, tienes un importante cúmulo de tareas por hacer. A veces el tiempo no te es suficiente ante la carga que está bajo tu responsabilidad. Dicha situación te está creando ciertas incomodidades en el plano personal, sobre todo, ya que se te ha hecho cuesta arriba cumplir a cabalidad con todo aquello. Toma en consideración presentar la renuncia a aumentos por ascensos, porque aunque representa mayor entrada de dinero, eso significa a la vez que te va a afectar la salud. Accidentes y dolencias de espalda Si sueñas que te resbalaste y te caíste de espalda, debes tener especial cuidado con el ambiente laboral y sentimental. Alguien te está acechando y alguien quiere tu puesto, porque tiene interés especial en ocuparlo. No importando el tiempo de consideración como compañeros de labores ni la amistad supuesta que entre ustedes ha surgido. Si sueñas que siente dolor en la espalda, estás reteniendo en el subconsciente algo que no te deja fluir la existencia con espontaneidad. Debes revisar eso muy bien porque aparentemente se nota como algo que sucede de manera desapercibida, pero que deja ver una clara y alta influencia en tu carácter. Si sueñas que sientes dolor en la parte baja de la espalda, te remite a pensar en una doble interpretación. De un lado, te estás esforzando demasiado para cumplir en el menor momento posible con las responsabilidades que te exigen en tu empleo, lo cual te genera estados angustiantes y, de repente, sientes que quieres abandonarlo todo. Del otro lado, el cumplir con la sexualidad que demanda tu relación también hace que te ocurra lo mismo, pero esta vez ante la incomprensión de por qué tu pareja a veces tiene una alta demanda de acción para tener sexo y otras veces no. Es como una locura que atormenta, te incapacita y hace que te declares incompetente para cumplir. Acude al sexólogo y observa esto con tu pareja. Si sueñas que te operan de la espalda, es un indicativo de que estás comenzando a sanar heridas causadas hace algún tiempo por una persona a la cual le tenías alta estima, situación por la cual has sufrido un gran dolor por el enorme cariño que le habías tomado. Significa que comienzas a ver las cosas de manera adulta y que puedes procurar el perdón, para que las cosas en general te comiencen a marchar mucho mejor, liberándote de cualquier energía negativa que produzca un obstáculo. Es tiempo de que comiences a soltar esas cargas emotivas que hacen tanto peso. Si sueñas con una herida en la espalda, cuidado con alguien en quien tú confías, porque en cualquier momento te puede traicionar y producir un daño grave. También debes estar alerta porque tus enemigos están al acecho para hacer cosas malas. La causa principal es porque no soportan tu bienestar y la envidia los está corroyendo. Si sueñas que te clavan un puñal por la espalda, sientes un miedo profundo porque estás esperando que alguien actúe hacia ti con una traición. Estás reflejando mucho nerviosismo que se nota en tu expresión corporal, moviendo con rapidez el cuerpo de un lado a otro y frotándote las manos. Mostrar esa evidencia puede debilitar tu presencia ante el enemigo que está esperando la oportunidad para hacerte daño. Si sueñas que tú das una puñalada a alguien por la espalda, vives lleno de resentimiento y lleno de un odio que día a día se hace más grande, por causa de una humillación que alguien te hizo pasar sintiéndote ofendido públicamente. Solo vives para pensar cómo planificar la venganza perfecta para darle una lección a esa persona que te hizo un daño moral. Si sueñas que alguien te da la espalda, debes tener especial cuidado con aquellas personas que en alguna oportunidad se sintieron defraudadas por ti, porque fuiste evidente en el desprecio que les hiciste. Alguna afrenta les hiciste y por tal motivo se les creó un recelo que paulatinamente ha ido gestando una venganza para exigir una satisfacción que nunca les diste. Tal vez tú consideres esto como una traición, pero lo cierto es que se planifica una acción que te va a causar mucho daño, por lo que te sentirás muy herido. Si sueñas que tu pareja te da la espalda, manéjate con cuidado porque la atmósfera está dada para que se exalten las pasiones. Al parecer, la racionalidad está desplazada por la imposición emocional. Es decir, la terrible envidia de tus allegados te perjudicará en cualquier momento y los celos dirigirán acciones muy preocupantes. Sé muy cuidadoso. Si sueñas que tú le diste un masaje en la espalda a alguien, estás pensando en la estrategia ideal para comprometer a una persona para que sea tu compañero de confianza y asumir una nueva empresa. Necesitas de personas responsables y respetuosas, por lo que se hace necesario persuadir a este ser que cuenta con las características de personalidad que tú andas buscando y que te convienen. Si sueñas con una espalda bella, estás en un momento sublime donde la creatividad y la armonía te han hecho un ser sensible y equilibrado. Pero debes estar atento porque el afán de llevar en la vida todo con la perfección máxima a veces resulta incómodo y desagradable para algunos, incluso para ti mismo. Busca el equilibrio y trata de complacer todas las partes y no imponerte como un soberano. Si sueñas con una espalda peluda, es señal de que la prosperidad te sonríe por lo que te viene, que es la abundancia. Una consideración especial en tu trabajo te hace merecedor de un ascenso y por consiguiente esto significa mayor entrada de dinero. Esto te favorecerá teniendo una vida un poco más holgada y también se aliviará tu economía. Si sueñas con una espalda desnuda, últimamente andas con una preocupación extra por el solo hecho de pensar que esa persona en que has confiado toda tu vida pueda en algún momento develar uno de tus grandes secretos. Temes porque hay información sobre tu moral que al quedar en evidencia produciría un enorme daño, no solo a tu persona sino también a tu familia. Si sueñas con la parte baja de la espalda, debe suponerse que este sueño es sobre el área del coxis y del ano. Te estás desenvolviendo en las bajas pasiones del ser humano con deseos extremos a los que les das rienda suelta para poder aliviar un poco la ansiedad. Al final, vivir esas experiencias no son del todo vivificantes, son confortables en tanto que se sacian los sentidos. Mi querido amigo y mi querida amiga, eso es todo por hoy. Gracias nuevamente por escucharnos. Te deseamos el cumplimiento de tus sueños y un excelente día. Nos vemos pronto. Suscríbete al canal para que sigas descubriendo el significado de tus sueños.